A3, Alfa, India, Gol. Esta es la E4, Alfa, 8, Canadá, Zelanda, Guatemala, Juanjo. E4, Alfa, 8, Canadá, Zelanda, Guatemala. Ok, por acá estoy copiando 5-7, por acá la señal tuya, Juanjo, adelante. E4, Alfa, 3, India, Gol. E4, Alfa, 8, Chalizuru, Gol. E4, Alfa, 8, Canadá, Zelanda, Guatemala. Ok, A3, Hotel, India, Gol, E4, Alfa, 8, Canadá, Zelanda, Guatemala. Ok, bueno, te comento, estoy aquí en el norte de la isla, aquí en un pueblo llamado Isco de los Vinos, donde está el famoso Drago Milenario. No sé si conocerás la isla por acá. Aquí estoy más o menos a 350 metros de altitud del mar por acá. Amigo Juan, vamos adelante. A 3, Hotel, India, Gol, E4, Chalizuru, Gol. A 3, Hotel, India, Gol, E4, Chalizuru, Gol.